Baile de la Corte de Buonor en los 15 años de la señorita Nayeli Benitez Ulloa. Recuerda somos RR Producciones, estamos a las órdenes para cualquier compromiso social, llámanos al WhatsApp 090-9955-942-TES. Ahí viene la quinceañera con su caballero. Recuerda somos RR Producciones, estamos a las órdenes para cualquier momento. Recuerda somos RR Producciones, estamos a las órdenes para cualquier momento. A continuación, el apagado de las velas, símbolo de cumplirse a sus años, Nayeli pasa por cada una de las parejas de su compañero, apagando las velas. Recuerda somos RR Producciones, estamos a las órdenes para cualquier momento. Recuerda somos RR Producciones, estamos a las órdenes para cualquier momento. La Corte de Buonor hará la ronda a la quinceañera y cada una intercambiarán de pareja con Nayeli en el centro de la pista. Muchas felicidades, te deseamos todos. Recuerda somos RR Producciones, estamos a las órdenes para cualquier momento. Recuerda somos RR Producciones, estamos a las órdenes para cualquier momento. I don't get dark With you between my arms Barefoot on the cross Listening to you I've been told I have faith in what I see I know I have met an angel In person, she is lovely I don't get dark With you, love, perfect tonight ¿Dónde están esos aplausos? Que no se los gustan Para vivir estos momentos inolvidables Tienes contratar en profesional Somos RR Producciones Damas y caballeros, una mirada para ella, por favor La presidada de la corte del doctor Primero sale con la... Junior... Mu перola salved